la manera más fácil de formatear tu xiaomi esto es fácil es sencillo lo único que tenemos que hacer es prestar mucha atención a este vídeo tutorial vamos a apagar el dispositivo lo apagamos y solamente toca esperar unos segundos hasta que el dispositivo se apague por completo esperamos 5 segundos y luego presionamos botón de encendido y volumen arriba los obtenemos los obtenemos cuando el dispositivo inicie ya podemos contamos 5 segundos y podemos soltar el botón de encendido y así de rápido podemos entrar al modo recovery le damos aquí donde dice wip data con encendido seleccionamos seleccionamos bajamos y seleccionamos nuevamente ya aquí está formateando con encendido lo reiniciamos varias veces ya solamente toca esperar que el dispositivo reinicie unos segundos y luego podemos configurarlo para aquellas personas que de pronto le queda con la cuenta de google en la descripción del vídeo y en los comentarios vamos a dejar vídeos tutoriales varios métodos vamos a dejar si no te funciona aún no te funcionarán algunos de los cuatro métodos suscríbete activa la campanita darle like y compartirlo